Una injusticia en la calle, como las que tantas veces vemos, se llama Un Hombre Se Levanta. Un hombre se levanta, temprano en la mañana, se pone la camisa, se asoma la ventana. Un hombre se levanta, puede estar seco el día, puede haber lluvia o viento, pero el paisaje real, la gente y su dolor, no lo pueden tapar, ni la lluvia ni el sol. Una vez despierta, esta verdad sencilla, o se sube a la calle, o se baja a la silla, o se ama para siempre, o ya se pierde todo, se deja de mentir, se deja de jugar, se aprende que matar, es ansias de vivir. Un hombre se levanta, y sale a la ventana, y lo que me decide, la próxima jornada. Un hombre simplemente, salía a mirar el día, y se deja quemar, por ese resplandor, y decide salir, a perseguir el sol. Un hombre se levanta, y se deja quemar, por ese resplandor, y se deja quemar, por ese resplandor.